Hoy tiene que cumplir su contrato, pero no es tenido cuenta por el cuerpo técnico, dijo Vignati sobre el Pulga. El presidente del club atlético Colón, José Vignati, habló desde Uruguay, donde el plantel rojinegro enfrentará este domingo a la noche a Vélez en su primer amistoso por la Copa Río de la Plata. El dirigente realizó un balance en torno a lo sucedido con el Pulga Rodríguez y el mercado de pases. En relación con el mercado de pases, el dirigente destacó que las posibilidades de grandes figuras se alejan a medida que la moneda argentina se desvaloriza. Todos prefieren ir a jugar al exterior y dentro de lo que es el mercado local. Van surgiendo jugadores de camadas más jóvenes que todavía no son conocidos en el exterior y que tienen la posibilidad de que se vayan mostrando acá, en número Vignati. Las últimas incorporaciones en el plantel sabalero como Nelly Figueredo, Jorge Benítez, Joaquín Ibañez y Silva, marcan el inicio de una etapa para el club que aún ve lejano al inicio del campeonato. Creo que es el inicio de una etapa donde uno va tomando calibre a lo que está en hoy y todo depende de lo que se vea en el perfil que toma esta pretemporada y se verá si falta algo o directamente queda todo sujeto a lo que se hizo hasta hoy, sostuvo Vignati. En relación con la labor del exjugador Marcelo Saralegui como director técnico, Vignati no dio en llenarlo de elogios. Él conoce perfectamente cuáles son las posibilidades de cada jugador y a partir de ahora hay que demostrarlo. Además, está lo psicológico le dio energía al equipo, se nota una energía distinta en el plantel. Detalló el dirigente que recalcó que hoy la armonía dentro del plantel es la ideal. Sobre el rol que el DET tuvo durante el conflicto con el Luis Miguel Pulga Rodríguez, Vignati aseguró que demostró la seriedad del proyecto y la necesidad de que los jugadores colaboren. Los otros jugadores que se jueguen por la camiseta, que más allá de ser profesionales, también tengan ética y moral, que son necesarias para conformar un buen grupo y un buen equipo. Hay cuestiones que uno analiza y no nos cierra, en número el entrevistado. Respecto a los argumentos que esgrimió el Pulga en torno a la falta de seguridad tras los incidentes con la barra. Vignati sostuvo que el jugador fue el único que manifestó temor. Eso es una cuestión que no se puede evaluar seriamente porque hay 30 jugadores y el único que le tomó miedo fue uno. Los otros renovaron contratos, siguen con sus contratos, nadie dijo una palabra. Ninguno se sintió afectado. Casualidad que uno solo se sintió afectado, ¿será porque alguien lo ha aconsejado que haga eso? O lo sintió, no sé, recalcó el consultado que bregó por encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Hoy la situación es que tiene que cumplir su contrato, pero no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Sentenció el presidente de Colón al mismo tiempo que confirmó que el argumento del jugador no lo sorprendió. En todo su contexto, la relación con este jugador nunca fue fácil, todos los años cuando terminaba el campeonato siempre existía este problema y bueno, ahora es uno más, agregó. Vignetti descartó la posibilidad de importar incorporaciones desde el extranjero y a pesar de las ofertas que tuvo el club por jugadores de las inferiores desde la entidad optaron por no desarmar el plantel. Además, confirmó la continuidad de Garcés esta temporada, ya que aún tiene cosas para aportar. Garcés es un caballero, la verdad que es más allá de la categoría como jugador. Es una calidad humana excepcional y que le agradecemos la paciencia de esperar otra oportunidad. Hoy por hoy era necesario, casi imprescindible que se quede, porque es una figura muy importante. Finalizó el dirigente del club Zavalero. Lo que se lee ahora. Gracias.